Feliz Navidad a nuestro y un buen año también Un cordial saludo a Milagro, a su gente, a la tierra más dulce del Ecuador En la cual estamos festejando este tiempo de regocijo, de integración, de unión familiar A todos los milagreños, a las personas que nos visitan A quienes han venido de otros países a saludar a su familia, a sus seres queridos que estamos aquí Deseándoles de todo corazón de parte de la Unidad Educativa La Alborada Una feliz Navidad y un próspero año nuevo Muchas gracias Gracias